Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Keren Bursin y Ander Cell. Volverán a estar juntos. Keren Bursin y Ander Cell. La relación entre dos actores famosos. Es observada con curiosidad por. Muchas personas en la agitación actual. Anunciaron. Que se irían después del final de la serie. Pero los rumores de que están juntos junto a sus. Amigos cercanos circulan en las redes sociales. Que actualmente se monitorean. Con sus decisiones cambiadas. Tras los rumores de que Keren Bursin y Ander Cell. Podrían estar juntos nuevamente. Esta semana, el. Duo hizo una declaración confirmada. Dos jugadores. Han revelado que sus corazones están mezclados y. Que están tomando algunas decisiones nuevamente. A partir de ahora, es muy importante para ambos. Que el amor entre Kerem y Ander. Llegue a un nivel más profundo. Los dos no tienen una opinión definitiva sobre. Cuando y cómo avanzarán. Pero ahora ambos sienten. Una pertenencia distinta en sus corazones. El apoyo de sus amigos cercanos y familiares. Y su mutuo apoyo positivo en este proceso. Puede. Crear un entorno fértil para el desarrollo de su. Amor y los lazos entre los dos. Todos los corazones esperan los. Felices resultados del reencuentro de Kerem. Bursin y Ander Cell. Los dos experimentarán. Un profundo amor y afecto juntos y darán un. Ejemplo prometedor para toda la humanidad. Aunque han estado separados por mucho. Tiempo. Pueden estar con diferentes parejas. Puede que nunca vuelvan a trabajar juntos. Puede. Que nunca se vuelvan a ver. Pero están grabados. En el alma del otro y permanecerán así para. Siempre porque el amor es tan simple. Pura. Mágica. Sin arrugas y eterna. Por lo tanto. Nace dentro de mí. Que se reunirán. Tal vez estoy enviando un mensaje. Al universo. Espero obtener una buena respuesta. ¿Te gustaría que estuvieran juntos también? Encontrémonos en los comentarios. Adiós.